En estos tiempos modernos, la gente si baila raro, como es Ayer iba por la calle y cuando miré hacia al lado, estaban esas muchachas marcando con los pies Bailando el pata, pata, pero seguí No había doblado bien la esquina, cuando allí se vacilaba y se gozaba Y me quedé Volado, volado y desolvitao con el guaguancó No mento hasta que comenten, yo no le hago caso a la gente Volado, volado y desolvitao con el guaguancó Esta tarde vi llover, también vi gente correr pa' esta fiesta Volado, volado y desolvitao con el guaguancó Borro Borro Volado, volado y desolvitao con el guaguancó Tony baila pata, pata y yo canto el guaguancó Volado, volado y desolvitao con el guaguancó Esta tarde vi llover, también vi gente correr pa' esta fiesta Volado, volado y desolvitao con el guaguancó Chau Y Exacto Y Y Y Y Y Y Y Y ¡Gracias!